En respuesta al secuestro del reconocido ganadero Víctor Julio Velásquez Rodríguez, la Administración Municipal de Curumaní convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad para abordar la situación y tomar medidas para garantizar la seguridad de la comunidad. El rapto de Velásquez Rodríguez ocurrió en la tarde del miércoles 4 de diciembre en la finca Los Corazones, ubicada en jurisdicción de Curumaní y Cesar. Según testigos, varios hombres armados irrumpieron en la propiedad. Lo amarraron y lo sacaron a la fuerza en un vehículo Renault, 12 de su propiedad. La gobernación de Cesar ha ofrecido una recompensa de 30 millones de pesos a quien brinde información que permita la ubicación de Víctor Julio Velásquez Rodríguez o la captura de sus captores. La gobernación del Cesar rechaza este nuevo secuestro que se da en el departamento del Cesar, exactamente en la finca Los Corazones en el municipio de Curumaní. La gobernadora Elvia Milena San Juan ha activado, junto con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, un plan candado en lo que tiene que ver con Curumaní, Pailita, todo el área rural y la parte urbana del municipio de Curumaní. Y propone una recompensa hasta 30 millones de pesos por información certera que se le dé a las fuerzas militares y a la Policía Nacional con el objeto de rescatar sano y salvo al señor Víctor Julio Velásquez y traerlo al seno de su familia. La comunidad ha sido instada a colaborar con datos que puedan ayudar en la investigación y rescate. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.